El parque científico es un elemento clave para entender la tercera misión de la universidad, que es la transferencia de conocimientos a la sociedad. En diez años, haber conseguido crecer y crear un parque de estas dimensiones es realmente admirable. El parque científico es un ejemplo de cosas que, gracias al ímpetu de las personas que han estado implicadas desde el principio, ha podido empezar a funcionar. Hoy en día eso es un referente, es un referente físico, donde hay muchas personas que trabajan y continúan trabajando, pero es un gau de referencia. El parque científico es el lugar ideal para establecer contactos y acuerdos de colaboración, tanto a nivel científico-académico como empresarial. Pienso que es una gran idea que tanto las universidades como los centros de investigación puedan montar centros de colaboración con la empresa. Las horas que se hacen es portar empresas para que trabajen continuamente con los grupos de recerca, contraten estudiantes, etc. Y con este fluxo de conocimiento genera innovación, que al final la innovación repercute en la sociedad. En estos diez años lo que hemos podido certificar, y yo creo que es algo absolutamente que podemos decir con una firmeza absoluta, es que este modelo de pasillos compartidos al lado de la Universidad de Valencia, pues funciona. Puedo deciros que sois una pieza clave en el sistema innovador de la comunidad valenciana. Siempre a la vanguardia, habéis visto antes que muchos, aquello que era necesario para la transformación de nuestro modelo hacia la economía del conocimiento. La nuestra visión de futuro es ampliar esta multidisciplinaridad y apropar el parque científico a todas las branques de conocimiento que caracterizan la nuestra universidad.